Buenos Aires, Notimex, la taekwondo y mexicana Alicia Rodríguez ganó la primera medalla para México en los enjo de la juventud. Se mostró contenta por la presea de bronce lograda hoy en Buenos, la competidora se colocó en la tercera posición de la categoría menor a los 44 kilogramos. Se dijo emocionada, feliz, orgullosa de mí. No se dio el resultado que esperaba, que era la medalla de oro, estoy contenta porque se logró una medalla para México. Añadió que de esta manera cumplió con el doble objetivo de ser medallista olímpica, y de representar al país de la mejor manera para subir al podio. Me había propuesto ser la primera medallista desde que supe que iba a pelear el primer día de competencias. El combate ante la rusa Polina Scherbakova fue reñido porque estaba frente una competidora de alto nivel. La analicé y vi que era muy buena haciendo los puntos, mi entrenador y yo nos pusimos de acuerdo para hacer una estrategia diferente a las que le hacían las demás competidoras y funcionó, porque no nos hizo muchos puntos como las otras deportistas, abundó en entrevista para el Comité Olímpico Mexicano. ¡Gracias!